Javier, ¿por qué tu organización se plantea de forma voluntaria una certificación como esta? Me han gustado mucho las intervenciones de Gabriel y de Óscar porque han hablado de las personas, desde un diferente punto de vista, desde persona sanitaria, también el tema de las residencias y los que tenemos familias mayores. ¿Por qué más se planteó esto? Porque durante toda la crisis sanitaria el foco se ha puesto en las personas. Se ha puesto en garantizar la salud de los empleados por encima de todo y también la salud de los colaboradores que pudieran venir a nuestras instalaciones que vienen y también de los clientes que vinieron a nuestros centros de trabajo. No hay que pensar solamente en lo que son los servicios centrales. Máfre tiene talleres, tiene oficinas muy pequeñitas donde trabajan dos o tres personas, tiene también centros médicos. Entonces hay un flujo muy grande de clientes y pensábamos que este tipo de certificaciones nos podían acreditar que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien. Que los protocolos que diseñábamos, que en muchos casos, tenían que abarcar distintas disciplinas, no solamente la sanitaria, también la organizativa y también temas relacionados con el estado de nuestras instalaciones, de los filtros de aire y de muchos aspectos que se consideraban lo estábamos haciendo bien y que, también lo han comentado mis compañeros que me han precedido, ha habido distintos momentos en los que la gente ha sentido mucho miedo. Entonces, el tener que retornar después de estar meses en casa, si tú podías acreditar de alguna manera que las medidas que estabas implantando contaban con un respaldo de un tercero independiente, te podía ofrecer confianza. Gracias.